qué tal amigos suscriptores bienvenidos a este su canal j.f1 lo estamos por aquí de nuevo en esta ocasión con el procedimiento para quitarle la cuenta google a los teléfonos xiaomi con muy 12 estaremos realizando el proceso en la xiaomi redmi note 9 voy a mostrarle el bloqueo de la cuenta google este proceso es para todos los xiaomi con el muy 12 un parche de seguridad alto aquí puedes ver el bloqueo de la cuenta google vamos a darle para atrás vamos a regresar al wifi aquí le daremos en la opción que dice añadir red y vamos a escribir aquí www.youtube.com listo lo escriben a sí mismo ahora lo que haremos es presionar aquí le daremos en esta opción ya estamos dentro de youtube vamos a darle aquí en la parte superior en el contacto le damos en configuración ahora aquí le damos en la última opción en información aquí le damos en la tercera opción aquí le damos en la tercera opción ya estamos en el navegador chrome aquí vamos a escribir gcmneo vamos a entrar a la página de gcmneo entramos aquí a la primera opción ahora le daremos aquí en la tuerca aquí en esta opción de ajuste ya estamos dentro del teléfono voy a mostrarle el modelo usado voy a mostrarle el modelo usado xiaomi remi note 9 aquí pueden ver en muy 12 aquí vamos a buscar una opción una opción que dice funciones especiales vamos a entrar aquí 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 la pueden ver la opción ahora le damos aquí en la opción que dice segundo espacio vamos a entrar aquí aquí ahora le damos aquí al final de la opción que dice vamos a darle aquí activar el segundo espacio esperámonos cuantos segundos esperámonos cuantos segundos le damos en continuar elegimos este espacio, aquí le daremos en omitir en la primera opción listo ahora lo que haremos es reiniciar el dispositivo ya con esto quedará la cuenta eliminada, vamos a verificar no olviden suscribirse, compartir mis videos, activar la campanita, darle like cualquier ayuda que necesiten solo me escriben en la caja de comentarios o en mis redes sociales un saludo fuerte a todos los suscriptores, gracias por el apoyo que siempre me dan aquí ya inició el móvil, vamos a ir a ajuste vamos a activar la depuración por usb y o en un log entramos a ajustes acerca del teléfono o sobre el teléfono no se desesperen si se le pone la pantalla así solo presionan el botón de encendido una cuanta veces es un proceso normal el proceso final para eliminar la cuenta Google a este dispositivo aquí le dan en esta opción para habilitar la depuración por usb en versión de emui unas siete veces vamos a buscar aquí ajustes adicionales aquí está la opción ya habilitada ya habilitada vamos a activar el o en un log y depuración por usb aquí esperamos unos cuantos segundos para habilitar la depuración por usb le damos en aceptar ya está todo listo vamos a reiniciar nuevamente para que el equipo vuelva a su estado normal como vino de la compañía libre de bloqueo de cuenta Google solo deben seguir los pasos exactamente y tendrán su equipo limpio totalmente sin ninguna atadura de cuenta Google en este paso ya el dispositivo está listo para usar sin ningún bloqueo de cuenta Google pueden formatear actualizar lo que ustedes quieran hasta aquí el video espero le haya servido no olviden suscribirse compartir mis videos activar la campanita darle like hasta un próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!